Es probablemente uno de los grandes manjares de la gastronomía cuscatleca. Usted las puede consumir como un fin en sí mismas o acompañando ensaladas. Hablo de las maravillosas, deliciosas y siempre agradables semillas de paterna con limoncito, con salita y así se pone lujoso con la huaste. Mire usted por qué importa comerlas. La semilla de paterna es un alimento altamente nutritivo que ofrece muchos beneficios para la salud. Por ejemplo, los ácidos grasos omega-3 presentes en las semillas de paterna son esenciales para el buen funcionamiento del cerebro y pueden ayudar a mejorar la memoria y la concentración. Además, según expertos, estas propiedades presentes en estas pequeñas semillas pueden prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Comer semillas de paterna también tiene beneficios para la piel, ya que son ricas en antioxidantes que ayudan a proteger los poros de los daños causados por los radicales libres. Además, incrementa la producción de colágeno. El consumo frecuente de semillas de paterna puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya que los ácidos grasos presentes disminuyen los niveles de colesterol en sangre. Eso sí, es importante tener en cuenta que, aunque son altamente nutritivas, también son calóricas por su contenido de grasas saludables, por lo que se deben consumir con moderación. Para Tele2, Mónica Linares.